Buenas noches amigas y amigos Estamos en Car1 Para los que no conocen, les mostramos un poquito como es Básicamente acá venden Evidentemente autos Pero es bastante más que eso, mirá que lindo edificio Esto es enorme Allá al fondo tenés Tienda inglesa Acá adelante está Decathlon Honda Todos marcas Santander Todos marcas que nos auspician con Decenas de miles de dólares al mes Mirá que lindo Es enorme esto, ¿no? Eso de ahí es Decathlon Plaza de Comidas Villa McDonald's Bueno, realmente Los que han tenido la suerte de viajar por el mundo Esto por ejemplo En Estados Unidos está lleno de estos De estos malls, como les dicen Los que fueron a Sogras Sabrán de lo que les hablo Los que no, no importa Ya lo van a conocer Amigas y amigos Bueno Llegó la lluvia Llovió de mañana al norte Ahora ya está lloviéndose horas acá en el sur Va a continuar lloviendo durante prácticamente 24 horas Hasta mañana a la tarde continúa la lluvia Mañana se levanta viento La lluvia se va a dar más que nada Ahora en la noche al sur del Río Negro Mañana en todo el país prácticamente ¿Qué pasa con el viento? Bueno, vamos a tener rachas de 60 a 70 kilómetros por hora Y capaz que menos todavía En el sureste Departamento de Río Negro sobre todo Las condiciones van a ser las peores Pero no, 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 no esperen nada Ningún evento bíblico Nada de eso va a pasar Se mantienen estas temperaturas Hoy llegamos a casi los 18 grados Acá en el sur 20, 21 al norte No hubo mucha diferencia Eso se mantiene igual Mañana lluvia Durante prácticamente toda la jornada En todo el país A la nochecita Tardecita, noche Comienza a despejar Producto del viento Ocasionado por este ciclón extra Tropical Que ya estamos viviendo Pero bueno Poca cosa, ¿verdad? Amigas y amigos Fin de semana Con buena presencia de sol Pero fresco y ventoso Bueno, espero que les haya gustado No es muy buena la calidad de imagen Como siempre Pero bueno Un lindo lugar, ¿verdad? Hoy está divino Porque hay poca gente Esto se llena A la fin de semana Tiene una plaza de comida Muy linda Atrás de ese edificio Y bueno, nada Los dejo con eso Que tengan un regio Descanso reparador Chau, chau